Eclipse de luna En audio libro con técnica de masaje psíquico o relajación profunda También desde luego es una auto hipnosis para restablecer la salud perfecta en el cuerpo físico De esa manera es que nosotros estamos tratando de llevar unos mensajes muy importantes a todos nuestros amigos En el mundo entero que adquieren mis audios y vis Aquí también pueden ver al fondo, espero que se vea, la página web www.ivanpayaresrincón.com Correcto Hoy vamos a hablarles entonces de algo que me parece a mi fenomenal conocer Y es que continuamos con nuestras enseñanzas del tarot Aquí está esta hermosísima dama, una virgen ingenua, inocente Así como un rayo de luz pasa a través de una ventana sin romper el vidrio, sin mancharlo Esta sacerdotisa se mantiene toda la vida Virgen, es la esencia de todo cuanto existe Psicológicamente corresponde a nuestra subconciencia Nuestra mente subconsciente Quiero que observen acá esta letra Esta clave es la número 2 Nunca deben confundir el número de la clave Que es la orden de la clave realmente en el tarot Esta es la número 2 Con el valor de la letra Esta letra se llama Gimel Y su valor numérico es 3 Corresponde al camello El camello es un vehículo de comunicación en el desierto Por lo tanto ella también representa la mente psíquica El mundo astral Con el cual nosotros nos mantenemos unidos con todo cuanto existe Con todos los seres A propósito antes de seguir con esta descripción de la carta Es bueno que ustedes sepan que la clave de la sacerdotisa también se conoce como la papisa O la virgen santa, la dama virgen Ella representa todos los poderes de la mente subconsciente La mente subconsciente es la esencia de todo cuanto existe Y es dócil al control por su gestión ¿Una su gestión qué es? Pues bueno, una subgestión es una conclusión Es una afirmación Es un discernimiento Es un razonamiento Al cual nosotros llegamos Después de hacer un análisis con nuestra mente autoconsciente Que corresponde al mago que ya vimos atrás ¿Se acuerden ustedes? El mago es la autoconciencia Es la capacidad de hacer planes, proyectos y análisis Es nuestra mente intelectual Mientras que esta es la que maneja todos los actos involuntarios de la mente humana Ustedes observan aquí Que hay una especie de corona Que tiene un círculo con dos cachos Ese círculo corresponde a la luna nueva y luna llena Y los dos cachos a la luna menguante Y a la luna creciente Desde luego entonces les decía Esta clave nos permite a nosotros concentrándonos en ella Y visualizando a la persona con la cual queremos comunicarnos Como si fuera la gran sacerdotisa Enviarle mensajes psíquicos, mentales Para que esa persona los reciba donde quiera que se encuentre Y de esa forma la comunicación psíquica La comunicación astral O la comunicación a distancia Es posible con cualquier ser en el mundo Ese es lo que buscaron los grandes creadores De esta clave Ven ustedes allí dos columnas Esas dos columnas Son también las dos columnas Que tienen tan apreciadas Los hermanos de la masonería Que es la blanca Es la columna de Jaquín En él la luz En nuestro interior la luz divina Y la negra Que significa Bojas Esta es Jaquín La luz Y Bojas En nuestro interior Toda la fuerza Todo el poder Para lograr todo cuanto queramos Si mantenemos una imagen clara Precisa Detallada Nítida De aquello que queremos que se manifieste en nuestra vida Es como poner en práctica Lo que se llama ahora Con tanta expectación Con tanto circo Con tantos bombos y platillos La ley de atracción Pero que es una ley antigua Ustedes saben que Hermes Trimegistro Dio las leyes del mentalismo Y ahí está la ley de atracción Secreto Que conocieron Muchas personas En la antigüedad Y hoy Y que Gracias a ellos Tienen una calidad de vida excelente La sacerdotisa Tiene que ver mucho Con las leyes De la memoria Desde luego Porque la memoria Es un cuarto de San Alejo Mediante el cual Las personas Pueden Archivar Todas las experiencias De la vida Y La primera ley De la Subconciencia Pues es la mente Autoconsciente Que es la que permite Concentrarse Esa es la primera ley La concentración La segunda ley Entonces De este Estado Está representada Por la propia Sacerdotisa Que vemos aquí En esta carta Y es la ley De la pasividad Que nos permite En estado de relajación En estado de alfa Mejorar nuestra calidad de vida Nuestra salud Y también Recordar hechos Muy importantes De nuestra existencia Otra de las leyes De la memoria Asociada Con esta clave De la sacerdotisa O la papisa O la dama virgen La clave Número del estado Es la asociación De contraste Contraste por parecidos Y contraste por No parecidos La ley De repetición Es otra De las leyes Asociadas Con la Mente autoconsciente La ley De lo reciente Que es lo que siempre Recordamos más fácilmente Lo que acaba de suceder La ley De intensidad O de impacto emocional Aquello que nos causa Un gran impacto psicológico Como por ejemplo El primer beso La primera relación sexual El matrimonio Un accidente Esas cosas así Siempre vamos a recordarlas Con mínimo detalles La ley Del movimiento Es la octava ley Y la ley De la exageración O estrambotismo Es la novena ley De la mente Subconsciente Observemos que La sacerdotisa Mantiene aquí Entre sus muslos En su regazo A la altura Del plexo solar Y los muslos Un pergamino La tora Se puede leer ahí O sea la ley La ley Pero Es un pergamino En el cual Están registrados Todos los Hechos De los seres humanos Y el hecho De cada individuo En sí Por eso Está representada Por la memoria Y el plexo solar Que es allí En la zona Del ómfalos Hubo ombligo Representa Esa zona Central De la memoria La mente Sacerdotisa En estado De pasividad Estado de relajación Yo siempre he dicho Que la relajación Es la clave Del éxito Nos permite Tener nosotros Un contacto Con el otro lado Con el lado Invisible Para Tener planes Proyectos Intuitivos Por la vía De la intuición Porque como ella Representa Los actos Involuntarios Del cuerpo Humano Representa Desde luego También Entonces Todos Los actos Involuntarios Del sistema Nervioso Simpático Y parasimpático Que están Controlados Desde el fondo En el centro De la cabeza A esta altura Más o menos Del entrecejo Por la glándula Pituitaria La glándula Pituitaria Entonces Es la glándula Comando Biológicamente Hablando En el cuerpo Humano Aquí tenemos Esta clave Que el color azul Como es un color Frío y relajante También nos permite A nosotros Sanar Curar Aliviar Dolores de cabeza Migrañas Dolores en cualquier cuerpo Podemos imaginar Un líquido Azul Entrando por nuestra respiración Y depositándose En la zona Que produce el dolor Para calmarla Anestesiarla Y desde luego Tener la calma Y la tranquilidad También para el cansancio Porque el frío Permite que el cuerpo Todo Se contraiga Y después Que quitamos el frío El cuerpo Los músculos Los tendones Vuelven A distensionarse Eso permite que la sangre circule mejor Por el cuerpo humano Es la sacerdotisa Que tiene que ver mucho Con las cosas Que nos suceden En la vida Señoras y señores Ha sido un grato placer Hablarles De la Clave Número dos De la sacerdotisa La clave Que nos permite Desarrollar Los poderes psíquicos Y astrales Para mantener Una comunicación Porque nosotros Estamos unidos Precisamente Por esta esencia De la naturaleza Con todos los seres humanos Estamos unidos 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 Jamás Enparados De nada De cuanto existe En el universo Estamos unidos Con Dios Con los arcángeles Con los ángeles Estamos unidos Con los grandes maestros cósmicos Con el gran maestro Jesucristo Y todos los maestros De la humanidad Y estamos Desde luego Entonces Por Una esencia Una energía Que es Como el cemento Que une Todas las partes De la creación Hasta pronto Ya nos veremos Señoras y señores Desde ya les anuncio Que estaré hablando Próximamente Mis amigos Mis amigas De una extraordinaria Carta La clave Número tres La Emperatriz Ja ja ja